...razón, ¿cómo es? Declaro la guerra a... Declaro la guerra a o... Sí, declaro la guerra sobre... O le cae la bomba a... Lo que tú quieras. David, empezamos. Declaro la guerra a... ¡Trati! Tienes que decir pies quietos. Nada, te quedas. Otra vez, todo al centro, venga. ¡Pies quietos! ¡Pies quietos! Pues dilo rápido. Porque la ha cogido. ¡Venga, otra vez, Kike! ¡Venga, otra vez, Kike! ¡Venga, otra vez, Kike! ¡Muchas, Luis! 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 ¡Muchas, Luis!